Gracias por ver el video. Siempre duerme en el mismo lugar la bici porque el otro día mi novio va a trabajar. Y ese día se levantó y no estaba más la bici. ¿Esto ocurrió en qué lugar? En mi casa. ¿Dónde es la dirección, digamos? ¿En qué zona? Gares 218. Bien. ¿Y en este caso hicieron denuncia? ¿Preguntaron a los vecinos si alguien pudo haber visto algo? Sí, preguntamos y después la hermana de mi novia se la denuncia. Bien. ¿Pudieron recuperarla? Sí. Bien. La encontraron en un descampado. Ajá. ¿La encontró la policía, algún vecino? Dieron aviso que estaba tirada en un descampado. ¿Avisaron a la policía? Sí. ¿Y en qué condiciones está la bicicleta? Está entera pero está toda rayada. Como que quisieron sacarle la marca de la bicicleta. Ajá. ¿Pudieron decirte en qué zona estaba, en qué zona la encontraron? No. Ya te la entregaron, digamos, está completa, que ya es una suerte enorme porque no suele ocurrir. Pero bueno, la dañaron un poco, nada más. Claro, sí, sí. Pero bueno, por lo menos sirve. Bien, bien. Clara, bueno, ¿fue rápido? ¿Les avisaron enseguida? ¿Se las pudieron entregar? Sí, sí, bastante rápido. Ya para las 2 de la tarde la tenía de vuelta. Bien. Clara, bueno, lamentamos que tengan que pasar por esta situación, pero la verdad que sos de los casos excepcionales en que logran recuperar y además por lo menos en condiciones de usarla, ¿no? Normalmente la gente que recupera sus, las cosas que le roban las recupera destruidas. En el caso de ustedes fue diferente y la verdad que nos alegra muchísimo. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Te mando un beso enorme. Muchas gracias. Otro. Antes habían intentado sacarle la marca, sacarle alguna seña, tal vez disimular que se trataba de la bicicleta robada, pero la abandonaron en un lugar, alguien la encontró, dio aviso a la policía, finalmente la recuperaron. Uno de los pocos casos en los que se puede recuperar en condiciones de usar algo que los delincuentes, como siempre, se hacen cargo. Uno de los pocos casos en los que se pueden recuperar en condiciones de usar algo que los delincuentes, como siempre, se hacen cargo. ¡Gracias!